La pregunta sería, Omar, si no es beneficiado, si no es el elegido en el PRI, ¿va a respetar la decisión de quien sea abanderado el PRI al gobierno de Hidalgo? Qué bueno que lo dijiste en su justa dimensión. Sobra la pregunta. Me parece que ya hasta es necia la pregunta. Creo que he sido claro, creo que he sido transparente, creo que he sido un hombre que sin titubeos dice lo que piensa y lo que siente y así me he manifestado públicamente. Y por lo que respecta a lo primero, qué bueno que lo planteaste, no sabes cómo te lo agradezco. Y de lo segundo, yo creo que una acción habla más que mil palabras. Tú me puedes preguntar algo y yo puedo responderte lo que me dé la gana. Pero mi conducta, como me he comportado en la vida, habla por mí. Yo he participado ya dos veces en los procesos de selección de candidato de mi partido, el PRI, a la gobernatura del Estado de Hidalgo. No he sido el seleccionado. Ha sido público que me han formulado invitaciones a otros partidos políticos para encabezar su esfuerzo y que en ninguna de esas ocasiones he dado muestras, ni la más mínima, de alejarme ni un milímetro de mi militancia y de mi lealtad partidista. Se hizo público, fue conocido. Cuando Leónel Godoy era presidente del PRD, algún día me citó con una encuesta en mano, me dijo, tú no vas a ser por tu partido y queremos que nos acompañes en un esfuerzo que vamos a hacer así. Se lo agradecía Leónel, para mí era un honor, siendo militante de otro partido. Ni siquiera me pedían la afiliación al partido, sino que encabezara la fórmula y me comporté verticalmente, institucionalmente, lealmente a mi partido y además sin chocar con quienes me estaban poniendo esa posibilidad enfrente. Algún día aquí en Pachuca, en un famoso restaurante, que es el Parador de San Javier, venía entrando el entonces presidente del PRD, Joel Ortega, me ve de frente y me dice, ¿por qué no me contestas el teléfono? A ti te andaba yo buscando. Le dije, perdóname, no supe qué día o no supe cuándo, seguramente estaba ocupado. Y entonces me dijo, ya sé, no me quieres contestar, ya sabes lo que te voy a proponer. Queremos que tú encabeces un esfuerzo que está haciendo el PRD y la alianza con el PAN. ¿Fue en la pasada elección o en la antepasada? En la pasada elección incluso me ofrecían que aceptara yo, que querían ir en alianza y que me ofrecían a mí, antes de Xochitl Galvez, la posibilidad. Donde resultó electo Francisco Olvera. Así es, así es. Van dos veces que son públicas, que son sabidas, que son conocidas. Yo nunca me he alejado ni un milímetro de mi lealtad partidista y de mi militancia partidista. Claro, ¿quiénes señalan esto? Seguramente los que lo señalan, a lo mejor hasta aspiran a lo mismo que yo, ¿no? O amigo. Mira, no quisiera ni señalarlo así, porque no lo sé, pero sé que está en el ambiente. Bueno, pero yo lo he señalado con toda claridad y contundencia, ¿no? Vale más una acción que mil palabras. Mira, yo te puedo venir a contestar lo que yo quiera aquí. Pero, pues ojalá estudien los antecedentes de cada quien para ver quién tiene más tendencias a ser desleal que a ser leal. En el caso de Omar Fallá te vas a encontrar una lealtad a toda prueba. Aquí estoy, senador del PRI. Hay quien me ha querido ubicar como al bronco de Hidalgo, ¿no? Bueno, pues algún interés tendrán. Mira, yo siento, y algo que me da gusto, digo, no es bonito, pero da gusto, que se concentran una serie de señalamientos y ataques hacia mi persona. Yo no sé si lo has percibido y si te has percatado de ello, ¿no? Quizá de entre todos quienes tengan una legítima aspiración, algunos ataques en redes sociales, cosas muy específicas y rumores se centran en mi persona. Por algo ha de ser, ¿no? Yo creo que evidentemente puede haber preocupación por el posicionamiento que pueda yo tener. De aquí a que mi partido decida el método, cuándo, las formas, cómo. De aquí a que el partido reciba señales del eje rector, quien estructura las decisiones del partido, que es el gobernador del Estado como líder del PRI en el Estado. Cuando el PRI nacional acuerde con el PRI estatal, tiempos y formas para la convocatoria y demás. Pues estoy calculando que esto será en diciembre y que, pues de aquí a diciembre, me he preparado mental y psicológicamente y trato de preparar a mi familia para que sepan que van a escuchar muchas cosas sobre Omar Fallad. Sí, he seguido trabajando, lo voy a seguir haciendo. Soy de los hombres convencidos que chamba mata grilla y que en la medida en que yo haga mi trabajo, dé resultados, haga mi labor social, es en la medida en que voy a matar todos esos señalamientos que lo único que creo que buscan es descalificarme, ¿no? Descalificarme frente a mi gobernador, descalificarme frente a mi partido, descalificarme frente a mi presidente de la república, descalificarme con los actores políticos y descalificarme con la ciudadanía. No acepté la propuesta del PRD por lealtad. No fue candidato al gobierno Omar Fallad por el PRI, pero sí es senador. ¿No será que pactó Omar Fallad bajarse de la contienda al gobierno Hidalgo y aceptó ser, digo, el pago fue la senaduría? Esas cosas no las puedes pactar porque son acontecimientos futuros e inciertos y muchos piensan que esto puede manejarse de esta manera. Yo creo que a veces corren muchas historias, se hacen muchas leyendas urbanas en torno a estos procesos. No, pues simplemente tu partido exige condiciones de acuerdo a las circunstancias. En ese momento exigía una candidatura de unidad y en ese momento la unidad se podía lograr con una persona. Si analizamos estrictamente qué fue lo que ocurrió en esos procesos, pues te vas a dar cuenta evidentemente que no forman esas calenturas parte del historial de Omar Fallad. Tampoco estoy sudando calenturas futuras. Tampoco estoy adelantado como me han querido señalar muchos. También métanse a seguir a todos los que estamos con una legítima aspiración y entonces tú me dices si hay adelantados o no, o si yo estoy haciendo más que otros o otras personas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.